Hey que onda gente como están? Espero que estén bastante bien, yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video El segmento de motocicletas 250 cm3 es bastante vital en el mercado mexicano o bueno en la Ciudad de México Ya que con esta cilindrada podemos acceder a vías de acceso controlado Pero también queremos una motocicleta que sea duradera, que tenga una apariencia bastante llamativa Y hoy les traigo una motocicleta que ya tiene bastantes años en el mercado Pero seguirá a la altura de las motocicletas nuevas que podemos adquirir hoy Así es, hablamos de la bonita CBR250 de Honda ¿Valdrá la pena adquirirla en el 2022? ¡Lo vamos a averiguar! Comenzamos con la ficha técnica Esta moto monta un motor de 249.6 cm3 de 4 tiempos monocilíndrico DOHC con 4 válvulas Nos entrega una potencia de 26 caballos de fuerza a 8500 revoluciones por minuto Y un torque de 22.9 Nm a 7000 revoluciones por minuto La transmisión es de 6 velocidades y tiene sistema de enfriamiento líquido e inyección electrónica El sistema de arranque es únicamente eléctrico Y el tanque de combustible tiene una capacidad de 13 litros y una autonomía de 27 km por litro Un consumo bastante bueno para hacer una motocicleta 250 cm3 Pero recordemos que estos datos suelen variar dependiendo de nuestro estilo de manejo y condiciones en las que se encuentre la motocicleta En el apartado de la suspensión tenemos horquilla telescópica tradicional de 118 mm de recorrido Y en la parte trasera tenemos un monoshock de 104 mm de recorrido con ajuste en precarga de 5 posiciones El frenado consta de un freno de disco de 296 mm con caliper de doble pistón firmado por Vibre en la parte delantera Y en el frenado trasero también tenemos un freno de disco de 220 mm con un caliper de un solo pistón también firmado por Vibre Las medidas de los neumáticos son 110-70 rim 17 en la llanta delantera y 140-70 rim 17 en la rueda trasera La altura del asiento es de 784 mm y un peso total de 163 kg lo cual la hace una moto algo pesada para su cilindrada La iluminación es totalmente halógena y el tablero es análogo y digital El precio de esta motocicleta es de 86,490 pesos mexicanos y en dólares americanos son 4,067 dólares americanos Un precio ya algo elevado sabiendo que es una motocicleta que lleva vendiéndose en México desde el 2014 Y no ha tenido ninguna actualización Los colores disponibles en el modelo 2022 son gris con detalles en verde, rojo con detalles en gris y la versión Repsol que es la de este video Bueno ahora conociendo esta información vamos a la prueba de manejo Y bueno amigos hoy estamos con esta bonita CBR250 Que la verdad se ve muy bonita así con este estampado no sé este diseño de Repsol Me gusta mucho como se ve Pero vamos a la prueba de manejo Esta motocicleta ya tiene bastantes años en el mercado Y vamos a ver si se sigue comportando a la altura O la verdad ya necesita una nueva sucesora Vamos a ver Es una moto que me gusta mucho su diseño Se ve muy bonita Pero aceptemos la realidad Esta moto no es una deportiva Es una super sport Es una moto con apariencia deportiva Pero es una moto de ciudad Pero vamos a ver Y amigos este es el último video que ya tenemos con el audio pésimo en las pruebas de manejo Ya por fin se acabó Ya este es el último video Ya solucionamos el problema del audio Así que ya este es el último video que tiene un audio así en voz en off Tengo que decirles que es una moto que me gustó bastante Disfruté mucho manejarla Los 250 centímetros cúbicos son bastante buenos Y esa potencia de 26 todavía se defiende muy muy bien Aunque si ya le hace falta una actualización tanto en diseño Tal vez en el motor no lo sé El motor aún se siente muy bien Tal vez que sea un poquito más agresiva No lo sé Sé que es una motocicleta de ciudad Pero sí me gustaría que se sintiera un poquito más agresiva Pero si la vas a andar trayendo en ciudad Es una moto muy muy noble Tal vez el peso siento que está algo elevado para la cilindrada 160 kilogramos se me hace un poquito exagerado Tal vez si llega a venir una actualización Le caería bien que baje de peso Que se mantenga tal vez con los mismos caballos de fuerza Que son bastante buenos Muy muy respetables Y también el precio es algo que también ya se me está haciendo algo elevada Ya sé que las motos están subiendo por la inflación Cada año van subiendo los precios Pero esta motocicleta nos sigue entregando lo mismo que en el 2014 Solo van cambiando de colores Y siento que sí ya urge una actualización de la CBR250 Porque se está quedando muy muy atrás O a menos de que traigan una versión ya 300 Para que compita con la R3 Y motocicletas japonesas de 300 centímetros cúbicos Pero que lastimosamente no llegaron esas versiones a México Si hay una versión de la CBR300 Pero es muy rara de encontrar aquí en México Y las EBR250RR Pues no creo que llegue a México Y si llega va a estar súper carísima Solo se vende en el continente asiático Ya que tiene muy buenas prestaciones Un diseño muy muy bonito Pero siento que para hacer 250 centímetros cúbicos Se puede elevar bastante Pero si tú te quieres comprar esta bonita CBR250 Yo te la recomiendo que te la compres de uso Ya que Honda es muy fiable Son motocicletas que casi casi son eternas Y las cuidas bien Entonces no vas a tener tanto problema Es una potencia suficiente Tal vez para escalar No la recomiendo tanto para primera moto Ya que es algo pesada Que si la llegas a tirar Puede que te salgan algo caros los plásticos Pero sí yo recomiendo que la compres más de segunda mano La puedes encontrar tal vez desde 40 mil pesos Hasta 50 tal vez Dependiendo mucho el estado Y sí me pareció una motocicleta Muy bonita Muy cómoda Pero sí No sé si pagaría 83 mil pesos Por una CBR250 nueva Tal vez me iría por otras opciones Por otras motocicletas Tal vez de una cilindrada mayor Como la Dominar 400 O otro tipo de motocicletas Pero la ventaja es que es Honda Y Honda es garantía de calidad Y que es una moto que te va a durar Mucho mucho tiempo Y bueno amigos Hemos llegado al final de este video Espero les haya gustado este review Si te gustó Dale like Y compártelo con un amigo Con un amigo Que se quiera comprar una CBR250 O que ande buscando una motocicleta deportiva De 250 centímetros cúbicos Compárteselo Y si no estás suscrito Suscríbete Y pícale a la campanita Para que YouTube te notifique Cuando yo suba un nuevo video También recuerda seguirme En mis redes sociales Que te las voy a estar dejando En el comentario fijado Sígueme en Instagram Como Andisney Castillo También pásate al bonito TikTok Donde ahí subimos videos ocurrentes Y graciosos sobre motocicletas Ahí también me encuentras Como Andisney Castillo Y también pásate a la página de Facebook Ahí me encuentras Como Andicastillo7 Y bueno amigos Yo estoy muy emocionado Por fin ya solucionamos El problema del audio Entonces los reviews Que vienen Van a tener un audio Bastante bueno En movimiento Así que estoy muy emocionado Y pues nada Sin más que agregar Yo soy Andi Castillo Y nos vemos Hasta el próximo video Chao Chau 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 Gracias.